Acompáñenos este jueves 27 de octubre en vivo y en directo desde Los Pastizales en vivo, desde el Rancho El Uno, donde le estaremos transmitiendo lo que pasa en la naturaleza, lo importante que es este ecosistema, no solamente para nuestro país, para los Estados Unidos y para Canadá. De una a dos de la tarde, en vivo para usted. ¡Gracias por ver el video!